¿Has pensado en dar un giro radical al dormitorio de tu casa? Como por ejemplo mantenerlo en tonos blanco, tendencia pura. Pues quédale conmigo porque hoy te voy a explicar todos los mejores secretos de cómo lograr un dormitorio muy cálido en color blanco. Hola, buenas a todos, soy Ulrika Benedict, bienvenidos al canal. El color blanco es perfecto para un dormitorio de estilo o contemporáneo. O moderno. O minimalista. O con colores muy cálidos de los tonos pastel. Pero el color blanco como hilo conductor no hay mejor tono y hoy os lo quiero explicar en profundidad. Os vais a sorprender seguro porque ya hemos visto la eficacia del color blanco como por ejemplo en las cocinas, pero no solamente en las cocinas, con islas, por ejemplo, puro lujo, pura tendencia de paso, sino también para los bandios con madera natural. Bandios color blanco, vamos, lo mejor de lo mejor. Pero todo esto os lo voy a contar ya. Cómo mezclar el color blanco con tonos pastel, por ejemplo. Cómo mezclarlo con la madera natural o, por ejemplo, con el azul marino. Pero el color blanco tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, el dormitorio se ve muchísimo más amplio de lo que realmente es. Luego puedes agregar otro tono para contrastar un poquito. Y no te olvides que la tapicería tiene que estar en abundancia. Todo lo que es cojines, mantas, un pequeño sofá, cortinas, alfombras o un pequeño objeto decorativo. Todo esto es perfecto para un dormitorio en color blanco. Así que no os hago esperar más. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al vídeo. Siempre estáis al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Porque no podemos parar de viajar por el mundo y convirtiéndolo en un lugar mucho más bello. ¿Cómo? Reformando casas, apartamentos, hasta he restaurado y decorado un parco. ¡Lujo puro! Pero no os hago esperar más. Entramos ya. Ah, dormitorios en color blanco. Os voy a sorprender seguro. Bienvenides a todos. Si hay un estilo que está realmente en boca de todos, es el diseño contemporáneo. ¿Por qué? Porque es un estilo muy actual, con pocos muebles, con mucha tapicería, con algún que otro pequeño detalle decorativo. Pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta el color blanco como hilo conductor para estos espacios que es tan importante tener un dormitorio que nos transmita mucha paz en el dormitorio. Tenemos que estar a gusto, tranquilo. Y esto ayuda muchísimo cuando haya un tono muy suave, muy atemporal, como por ejemplo el color blanco. Y aparte de los muebles, tienen que ser muy ligeros. Por favor, nada de mobiliario sobrecargado. Tiene que ser muy, muy, muy prudente el diseño de este espacio con tapicería y con lino blanco. Y como podéis ver, el diseño contemporáneo para dormitorios en color blanco es perfecto. Es un estilo muy atemporal que no os cansa nunca y sobre todo nos limitamos a lo que realmente es necesario. Como por ejemplo la cama grande, el cabezal, las mesitas de noche, tapicería, pero por favor no sobrecargarlo. Descargarlo, combinarlo con tonos muy ligeros, tonos muy suaves, como por ejemplo el gris perla, el blanco roto, crema. Todos esos son colores ideales para combinar con el diseño contemporáneo. Y ahora ya os tengo que introducir al diseño actual, pero me vais a preguntar qué diferencia hay. El diseño actual está como más cercano al diseño minimalista. Ya lo hemos visto en otros espacios. El diseño minimalista no tiene por qué ser un diseño, un estilo muy frío. También uno puede estar muy a gusto, por ejemplo, en un salón con pocos muebles. Cuando nos limitamos a lo que realmente es importante y necesario es cuando las casas quieran perfectas, elegantes, atemporales. Y aquí lo podemos ver. Pero en el diseño actual también, como en todo en el mundo del interiorismo de lujo, no solamente en los dormitorios de color blanco, vemos muchas facetas de este estilo. A lo mejor únicamente nos limitamos a lo que es puramente necesario. Es decir, la cama, mesitas de noche, el cabezal, nada más. Pero aún y así se puede lograr un diseño muy cálido, muy acogedor. No tiene por qué ser en absoluto ningún estilo frío para nada. Y en esas imágenes lo podéis comprobar. Y para los amantes de las casas de la playa, que yo he decorado varias casas de playa a lo largo de mi vida, aquí os dejo un link. Os acordáis que os he dicho que he trabajado en Florida. Eran mis primeros comienzos, las primeras casas. Estilo muy colonial, con muchísimos colores pastel, espacios abiertos, luz en abundancia. Y este estilo también podemos aplicar al dormitorio en color blanco. No os olvidéis, por favor, suscribiros al canal. Así siempre estáis al día de todo lo que os tengo que contar. Pero volvemos a los dormitorios con lo blanco. Fijaos bien, las camas con dosel nos transmiten como una sensación de cómo estar en el Caribe, cómo estar de vacaciones, con madera natural, con unas cortinas, o con lino o algo un poquito más recargado. Pero el espacio en sí debe de ser ligero, atemporal e elegante. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido ese pequeño viaje por el mundo del interiorismo? Reformando el mundo, redecorándolo casa por casa. Y hoy os he introducido en el mundo de los dormitorios en color blanco. Tiene muchas ventajas porque el color blanco siempre da una sensación de muchísima amplitud en todos los lugares dentro de nuestra casa. Ya sea el recibidor, ya sea el dormitorio o la cocina. Y también para el salón, aquí os dejo otro vídeo, salones con diseño actual. El color blanco nunca pasa de moda, es el principio y el fin de todo. Espero que os haya gustado, seguro que ya os habéis suscrito al canal. Y si hay dudas sobre cualquier proyecto del interiorismo en Instagram, seguro que me vais a encontrar. Y con mucho gusto os contesto a todo lo que queréis saber. Pero no nos podemos entretener, vamos a seguir viajando, redecorando el mundo. Gracias a todos por estar ahí.